Mi nombre es Fernando Castro, estamos en Intermares SRL, yo soy encargado en planificación en la empresa. Intermares es una empresa de servicios, atendemos la parte industrial, la parte naval y la parte minera. En el año 92 nace la empresa, exclusivamente me contabas vinculada al tema de la pesca. Exactamente, fue netamente un taller naval en esa época y un poco la situación pesquera en la zona hizo que incursionemos en otro rubro, en el caso de la minería, la industria y así se fue transformando la empresa. Bueno, vinculado entonces a la demanda naval durante varios años, vinculado también al desarrollo de la pesca, pero tuvieron que ir tomando decisiones también, ¿no? Sí, sí, un poco el mercado y el titular de la empresa fue formando nuevos caminos en el ámbito minero, ¿no es cierto? Un poco eso fue formando también a la gente que estaba acostumbrada a ciertos ámbitos de trabajo, en este caso los barcos. Un poco eso nos obligó a cambiar de mercado, también de lugar. Nosotros hoy por hoy tenemos una base en Gobernador Igores Santa Cruz, que un poco fue eso, la obligación que fue el corte de la pesca acá en la zona. En la parte que respecta a la fabricación de módulos, nosotros hacemos casillas habitacionales, módulos sanitarios y todo lo que nos vaya, lo requiera el cliente. O sea, tratamos siempre de amoldarnos a lo que requiere el cliente. ¿Cómo es la fabricación de un módulo? Que recién nos contabas, el prensado, el telgopor... Bueno, fuimos haciendo distintos desarrollos, gracias al proyectista que trabaja en la empresa. Hicimos todos los desarrollos, fuimos transformando la aislación, la parte eléctrica, la seguridad. A nosotros le brindamos mucha importancia a la parte de seguridad y higiene. De hecho, tenemos un sector que es solo seguridad y higiene y es el que nos acompaña en todos los proyectos que vamos teniendo nosotros en la minería, en la industria y en lo naval también. ¿Los módulos se utilizan qué? ¿Como oficinas? ¿Como habitación? ¿Como qué, por ejemplo? Como, eso, justamente como la palabra lo indica, son habitacionales. Lo podemos amoldar como oficinas, como dormitorios, como baños, como duchas. Tenemos a disposición una amplia gama de módulos que son todos, son de esto que te acabo de describir. En el caso de los módulos, justamente, intentamos descubrir distintos desarrollos en el hecho de la aislación. Eso nos llevó a desarrollar una chapa, armar un panel nuevo, como se llama, tratar de diseñar los encastres de la disposición de los paneles propiamente dicho. Se desarrolló una máquina para hacer las molduras, ese desarrollo se hizo acá en Intermares. Y así, un montón de desarrollo que fuimos haciendo en base a los requerimientos que se fueron dando con distintos trabajos y las necesidades de los clientes. En una planta pesquera se desarrolló una peladora de centolla, se hizo un prototipo, se probó. Y eso, el buen resultado que se le brindó al cliente fue de la mano para la fabricación y en serie de otros dispositivos. Contanos de ese diseño, de qué es lo que logró eso que no estaba y que ustedes le buscaron la vuelta a hacerlo bien eficiente. Claro, el cliente vino con una necesidad que se dio en ese momento, porque un poco acá las industrias pesqueras se van formando de acuerdo a la pesca más frutífera. En el caso del langostino fue de langostino, hubo una temporada que fue de centolla, de merluza, bueno, todo eso hace a las necesidades que el cliente va acomodando su planta a las necesidades y a lo que nos da nuestro mal. En el caso del banco de pruebas de los cilindros, también es un ejemplo como este tipo, contanos cómo trabaja eso, cómo lo diseñaron. Bueno, un poco ese banco se desarrolló con la necesidad de darle al cliente un diagnóstico de los cilindros averiados que nos mandaban. Se arrancó con un desarrollo, nuestro proyectista diseñó y ideó y en base a ese desarrollo se fueron generando distintas ideas de acuerdo a las distintas necesidades. Hoy por hoy el banco lo que hace tiene la particularidad de desmontar cualquier tipo de tapa hasta 300 milímetros de diámetro y en todo el largo que da el banco. Un poco lo que hace es censar el recorrido, primero verifica la fuga de los distintos sellos y guarniciones de un cilindro y luego compara y censa temperatura y presiones hidráulicas. Por hoy estamos en una obra en una mina en Santa Cruz, motivo por el cual nos obligó un poco a llevar todo el plantel de módulos habitacionales para esa obra. Y así mismo toda la flota, la flota como bien decías vos, de camiones y de vehículos de intermar. Cuando los llama una empresa minera, ¿qué les pide? ¿Qué hacen ustedes? Bueno, un poco nosotros arrancamos con las paradas de planta. Todo lo que es una parada de planta es, hacemos todo el tema del mantenimiento industrial y preventivo y predictivo dentro de la planta de la mina, de productiva. Para lo cual nosotros llevamos personal especializado de acá de Madrid y un poco con personal de la zona armamos un plantel de gente que se encarga de todos estos mantenimientos. Hay gente que se va haciendo en base a las paradas que va teniendo y gente ya experimentada. A Albert le fuimos, arrancamos de hecho este año un poco por incursión de la gerenta nuestra. Y aparte por la necesidad que teníamos, este año tuvimos nosotros el cierre de la planta de cerámica San Lorenzo. Y un poco nosotros trabajábamos mucho con esa planta y fue lo que nos abrió el abanico de otras posibilidades y Alvar fue uno. Un poco lo que hacemos Alvar es lo mismo que hacemos con la mina, con los barcos, brindar el servicio en planta. Y trabajo de reparaciones acá en el taller. Cuéntame respecto al plantel personal. ¿Cuánta gente trabaja? A veces también varía el número de acuerdo a la demanda que ustedes tienen. Exacto. Y hoy en planta permanente estamos siendo alrededor de 30 personas. De acuerdo, nosotros trabajamos mucho con la posibilidad de personal eventual. Un ejemplo son las paradas. Cuando nosotros tenemos una parada en planta y en mina una vez por mes. Y eso nos lleva a trasladar mucha gente y acá en Puerto Madryn tenemos que seguir atendiendo a los clientes. Así que bueno, justamente cuando sucede esa cosa, que nos atacan los barcos, que tenemos que atender la industria local. Y aparte la industria minera requerimos personal eventual. Y por lo tanto se amplía bastante el plantel. Justamente nosotros tenemos nuestra oficina técnica, nuestro personal de organización. En donde incorporamos hace muy poquito una ingeniera industrial. Una licenciada en organización de empresas. que proviene de la UTN. Y un poco fue formando la necesidad que nos fue brindando el mercado de solucionar los requerimientos de todos nuestros clientes.